Putin declara que Rusia usará todos los medios que tiene para su defensa. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, deben saber que rosa de los vientos puede girar en su dirección, dijo el presidente ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso este miércoles, poco después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Gerson y Saporosie, anunciaran que celebrarán referéndums para decidir su posible adición a Rusia. Se tratará de los pasos necesarios, urgentes, para defender la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia, sobre el apoyo de la voluntad de nuestros compatriotas de decidir por su cuenta su propio futuro y sobre la política agresiva de una parte de las élites occidentales, que tratan de preservar su dominio con todas sus fuerzas y para esto tratan de bloquear, reprimir cualquier centro de desarrollo independiente soberano, para seguir imponiendo flagrantemente a otros países y pueblos su voluntad, imponiendo sus pseudo valores, dijo al principio del discurso. Durante su intervención, el mandatario declaró que el objetivo de Occidente es dividir y destruir a Rusia. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir en última instancia a nuestro país, dijo. Teniendo en cuenta la potencial amenaza de una ofensiva de Ucrania contra Donbass y, posteriormente, contra Crimea, que forma parte de Rusia, la decisión sobre el inicio del operativo militar era absolutamente necesaria y la única posible, afirmó. Comentando su transcurso, el presidente dijo que su objetivo sigue siendo el mismo. La liberación de todo el territorio de Donbass. De esta manera, los combates continúan en el territorio de la República Popular de Donetsk. Además, basándose en planes y decisiones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, liberaron también significativas partes de las regiones de Gerson y Zaporosy. Hablando sobre las negociaciones entre Moscú y Kiev, Putin señaló que los representantes de Ucrania reaccionaban positivamente a las propuestas de Rusia, dedicadas a las garantías de seguridad e intereses de Rusia. Pero es obvio que Occidente no estaba satisfecho con la solución pacífica del conflicto, por lo que, de hecho, dio instrucciones para frustrar todos los acuerdos y empezó a suministrar más armas a Ucrania. Al mismo tiempo, se intensificaron las represiones en todo el territorio de Ucrania contra los ciudadanos del país. En ese contexto, destacó que Rusia no puede dejar sin respuesta la intención de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Gerson y de Zaporosy, de decidir su destino por su cuenta. Moscú hará todo para garantizar la seguridad durante los referéndums en estos territorios sobre su adhesión a Rusia y apoyará cualquier resultado de las consultas populares, reiteró Putin. Cabe recordar que los plebiscitos tendrán lugar del 23 al 27 de septiembre. Movilización militar parcial. Putin declaró su apoyo a la propuesta del Ministerio de Defensa ruso de decretar la movilización militar parcial en el país. De acuerdo con el mandatario ruso, para el servicio militar sólo serán reclutados quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencias relevantes. Añadió que las actividades de movilización comenzarían este miércoles, 21 de septiembre. Además, Putin señaló que los ciudadanos rusos reclutados para el servicio militar durante la movilización recibirían el estatus y todos los pagos a los que tienen derecho los militares profesionales. Putin ha explicado que ha adoptado la medida para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. Chantaje nuclear. Putin también manifestó que Occidente formula constantemente amenazas contra Rusia y declara que el país debe ser derrotado en el campo de batalla. Además, los políticos de la OTAN recurren al chantaje nuclear. Se trata no sólo de ataques contra la central nuclear de Saporosie, alentados por Occidente, lo que amenaza con una catástrofe nuclear, sino las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva, armas nucleares, contra Rusia, indicó el presidente. En ese contexto, recordó que Rusia también dispone de diversas armas, algunas de las cuales son más modernas que las armas de la OTAN. En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles. No estoy especulando, enfatizó, dejando claro que no se trataba de un farol. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, deben saber que Rosa de los Vientos puede girar en su dirección, reiteró Putin. Donbass, Gerson y Zaporizhia anuncian referéndums de adhesión a Rusia. Las regiones ucranianas de Donbass, Este, y Gerson, Sur, celebrarán del 23 al 27 de septiembre referéndum sobre la adhesión a la Federación Rusa. El líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha sido el primero en firmar la ley sobre la celebración del plebiscito para unirse a la Federación Rusa. Por su parte, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pusilin, poco después ha declarado que su república también celebraría una consulta similar en las mismas fechas. Pusilin ha publicado su carta dirigida al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que ha resaltado que el pueblo del Donbass, que sufrió mucho, merece formar parte del gran país, al que siempre ha considerado su patria. Este acontecimiento supondrá la restauración de la justicia histórica, que quieren millones de rusos. A su vez, el jefe de la Administración Cívico-Militar Regional de la provincia de Gerson, Vladimir Saldo, que unas horas antes había aprobado la celebración del referéndum en la región, también ha anunciado que lo llevaría a cabo en las mismas fechas. Además, los representantes de un órgano consultivo prorruso de la región de Zaporizhía se han sumado los de Lugansk, Donetsk y Gerson para pedir este martes la celebración inmediata de un referéndum de adhesión a Rusia. Nosotros, los participantes de la Cámara Pública de Ciudadanos de la región de Zaporizhía, apelamos al jefe de la Administración Regional Provisional, Yevgeny Balitsky, con la demanda de organizar de inmediato un referéndum sobre el tema de la unión de nuestra región a la Federación Rusa, ha señalado el llamamiento recogido por la agencia rusa de noticias Interfax. Las condiciones de seguridad ideales no existen. Cuanto antes seamos parte de Rusia, antes tendremos la paz, ha afirmado Vladimir Rogov, el portavoz de la Administración de Zaporizhía. Rusia revela el número de sus militares muertos en Ucrania. El dato fue revelado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha revelado este miércoles que el número de soldados de Rusia muertos en el conflicto en Ucrania es de 5.937. La propia Ucrania ya ha perdido alrededor de la mitad de su ejército, ha destacado Shoigu. Ucrania estuvo representada por unas 201.000 o 202.000 personas. Durante este tiempo, perdieron más de 100.000 de estos efectivos, declaró. Las últimas cifras reveladas por el ministro indican que Ucrania ha perdido 61.207 efectivos y tiene otros 49.368 que están heridos. Añadió que por eso ya han tenido la cuarta ola de movilización. Señaló que más de 2.000 mercenarios extranjeros habían muerto y que actualmente en Ucrania quedaban poco más de 1.000.